A ella ya no le motiva a salir, quedó traumada, todavía piensa en ese infeliz Sus amigas a que sacan pa' llevársela pa' la calle, pa' que se despeje y olvide Una de las que un tóxica cabe salir, la convencieron y se arregla pa' ir Lleva pa' la calle, en busca de un jangueo, donde ponga música y a buscar el botelleo Lleva pa' la calle, en busca de un jangueo, ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron cusa, ahí se topiste de su aboto no la blusa Se le pegó la juca y de la botella gusta, dice que se bebi pone ese cabrón de cusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hable de ella, ni por tu carajo No quiere saber más de compromiso, dice que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hable de ella, ni por tu carajo Se apunta pa' romper la carretera, y ahora más que está de moda está soltera Se va pa' la calle, en busca de un jangueo, donde ponga música y a buscar el botelleo Se va pa' la calle, en busca de un jangueo, ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres solideras, si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime, con la mano arriba grita, hace que mi corillo grita Ahora tú mami dile, tú eres la que manda dile Le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hable de ella, ni por tu carajo No quiere saber más de compromiso, dice que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hable de ella, ni por tu carajo Se apunta pa' romper la carretera, y ahora más que está de moda está soltera Se va pa' la calle, en busca de un jangueo, donde ponga música y a buscar el botelleo Se va pa' la calle, en busca de un jangueo, ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Más, 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 más Más, 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 más Desde Puerto Rico, sí, pues, puro Más, 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 más Mambo, 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 mambo Más, 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 más Con la cintura, con la cintura ¿Dónde está la mujer? Si eres soltera Si es lo que quieres, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba a gritar Así es que mi corillo grita Ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hable de ella, ni por tu carajo No quiere saber más de compromiso Está puesta pa'l perreo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina